Música Cencia trajo a Tuluá el desfile mágico de Navidad, lleno de colores, de risas, artistas, carrozas con iluminación y sobre todo la buena energía que siempre nos caracteriza. Música Cencia realiza la entrega de más de 200 regalos a la Alcaldía Municipal para ser entregados a los niños y niñas de nuestro municipio. Música Porque ser tu dueño es compartir en Navidad. Música